Hola a todos, feliz semana santa 2022. Quería hablar con ustedes. Oh, dije hablar. Bueno, no solamente hablar, platicar con ustedes. Porque de pronto la gente que tiene dinero nos oye y nos incluyen en eso. Porque ellos no solamente hablan, platican. Y no ganan plata solamente, sino que ganan dinero. No saben hablar solamente, se comunican. Aparte de saber comunicarse, tienen ilusiones por vivir. Sueñan. Y no solamente sueñan. Daydream. Hablan inglés y lo hablan bien y perfecto. Para que nos oigan a todos, colombianos, no se estresen. Candidatos tranquilos. Si no lo hemos hecho antes, pues hagámoslo ahora. Empecemos a estudiar inglés todos los días. Winston-Salem, 24 horas online. Harvard School, College, aquí en Bogotá. ¿Cuántas escuelas hay en internet? Pero si la gente de dinero nos oye, de pronto ellos leen. aprenden de memoria y simplemente se van a descansar. Y luego aplican lo que aprendieron. Pero no solamente leen. Ellos entienden. Y no solamente entienden, sino que comprenden. Y por eso, de pronto, una persona que es influyente nos oye. Pero además de oírnos, porque ellos no solamente oyen, escuchan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! No es que no esté en el cielo. Estoy en el cielo. ¡Aleluya! Estoy en el cielo. En resiste. Ok? Es me, Andrés Castillo. From heaven. ¡Cómo lo eres! Happy Holy Week! did you know this that people who makes money and are rich they don't only make money they know how to do that ok so they don't work only they enjoy to be and they make money of course not only through doing that through doing that because imperative means yes you're going to do it but you are progressively doing it constantly so you don't blame anyone you don't complain how about heaven ain't heaven so cool gentle well done spoken and also really nice and also pacific peaceful and nice my mom is going to enter here in couple of minutes or seconds or seconds and I'm going to hug her not only hug her I'm going to embrace her herself and myself is so important and I'm going to go to Hawaii in heaven we don't only wait we go for it I'm going to go embrace my mom to tell you to tell you that heaven works like that okay she's busy but I'm embracing her because I saw her and we don't bother anyone so don't forget this I'm talking to you from heaven alright desde el cielo breaking news Andres Castillo Colombia Feliz Semana Santa in the middle so do they come to bed and I'm going to love my home I'm going to la we'll be the way